¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando te miro, siento algo extraño. ¿Cuándo me miras? Me pregunto si Yoko se dio cuenta de lo que sucede entre Tasuku y yo. Soy la misma de siempre. Ya veo. Entonces, ¿por qué siento esto? Después de decir eso, Yoko abandonó la cocina. ¡Eso fue una sorpresa! Me calmé un poco y cerré el grifo. El brazalete violeta se balanceó en mi muñeca. Dijo que atraería el amor y el romance. Toqué suavemente el brazalete de la buena suerte. Después de eso, pasaron varios días y todo siguió siendo incómodo entre Tasuku y yo. Entonces llegó uno de los días de mis vacaciones. Shin también estaba libre ese día, así que fuimos juntos a comprar cosas para la casa. Shin condujo el coche y me ayudó a cargar las cosas más pesadas. Se siente un poco extraño ver a Shin Kamiya llevando las bolsas de las compras. No pude evitar reírme ante tal espectáculo. ¿Qué te pasa? Siempre me veo bien, haga lo que haga. Ocasionalmente, alguna mujer miraba a Shin y yo me preocupaba un poco. Pero nadie reconoció que se trataba de Shin Kamiya, así que pude relajarme. Oye, ¿ya te has acostumbrado a vivir en una casa compartida? Me preguntó Shin mientras conducía. Sí, bastante la verdad. Así que no te importa que la casa esté llena de hombres, ¿eh? Es cierto que está llena de hombres, pero no, no me importa. Me sorprende que puedas decirme eso. Supongo. Bueno, vivir con una persona tan poco atractiva como tú no es un problema para mí tampoco. Oye, ¿qué quieres decir? Es una broma, no te enojes. Después de hacer las compras volvimos a la casa. Estacionamos cerca de la casa y llevamos las bolsas de las compras. Oye, puedes entrar si quieres, yo llevaré el resto. Está bien, gracias. Me acerqué a la puerta principal. ¿No puedo? ¿Ah? Mirai estaba parada frente a la puerta principal. Tazuku estaba frente a ella. Me detuve. Quiero ir contigo. Señorita Moriyama. ¿Qué hace Mirai aquí? ¿A dónde quiere acompañarlo? Escuché su conversación desde las sombras. ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? Detuve a Shin rápidamente. Oh, Tazuku. Shin se detuvo al ver a Tazuku. ¿Quién es esa chica? Es una chica del seminario de Tazuku. ¿Entonces la conoces? La he visto en varias ocasiones. Hmm. Me di cuenta que Shin se había dado cuenta de lo que me pasaba y que intentaba ser considerado. ¿Pero no es solamente una estudiante? Tal vez Tazuku piense eso, pero... Pero no tengo idea de lo que piensa en realidad. Se llevan muy bien. Aparentemente Tazuku confía más en Mirai que en cualquier otro estudiante. No podíamos encontrar el momento oportuno para acercarnos. Te acompañaría hasta la estación. Por favor, vete a casa. Profesor Tazuku. Te veré mañana en el seminario. Tazuku se fue con Mirai. Tazuku. El corazón se me encogió al verlos alejarse juntos. Pasaron dos horas y Tazuku aún no había vuelto. Dijo que solo la acompañaría a la estación. Me pregunto si ocurrió algo. No puedo evitar preocuparme. Shin y Mao se relajaban en el comedor. Por alguna razón me duele. Desde que me di cuenta que sentía estas cosas... Estoy en casa. ¿Youko? ¿Dónde está Tazuku? ¿Qué sucede, Youko? Nada. Es que regresé a casa porque Tazuku se contactó conmigo. ¿Qué? ¿Tazuku? Pero si todavía no ha regresado. Dijo que había habido otra bestia asesinada en circunstancias sospechosas. ¿Qué? ¿Otra vez? Youko dejó su portafolios y se aflojó la corbata. Shin se levantó del sofá y le pidió a Youko que le diera más detalles. ¿Cuándo te llamó Tazuku? Hace más o menos una hora. Dijo que se encontraba en la escena del crimen. No me digas que lo estaba investigando él solo. Pensé que ustedes estaban con él. Tazuku no ha regresado desde que se fue con esa mujer de su universidad. ¿Mujer de la universidad? ¿No es cierto, Arlequina? Sí, sí. Sin saber cómo contestar, miré hacia otro lado. Oh, no me digan que estaba con Mirai. ¿La conoces? Sí, la conocí hace unos días cuando vino a la casa. ¿Lo dices en serio, ese profesor? A pesar de todo lo que dice, pone sus manos sobre mujeres prohibidas. Le pregunto si ese es el caso. ¿Eh? Yoko me miró. No supe por qué, pero Yoko me miraba de una forma diferente. Parece que no tenemos otra opción. Vamos a buscar a Tazuku. Intentaré contactarme con él. Mau también se preparó y salieron a buscar a Tazuku. Arlequina. ¿Sí? ¿Quieres venir con nosotros? ¿Sí? Cuidaré la casa. ¿Me quedaré? Bueno, eso también es una buena idea. Está bien. No puedo contactarme con Tazuku. Entonces creo que nuestra única opción es hacer que Yoko siga el rastro del olor de Tazuku. ¿De verdad? ¿De verdad? Por favor. Arlequina, avísanos si Tazuku aparece por aquí. Está bien. Los tres se fueron de la casa. ¿Esas sospechosas muertes de bestias? Tazuku dijo que podía estar en peligro y que el espectro podía estar detrás suyo. Me senté en el sofá. Me abracé a una almohada y pensé en Tazuku. Tal vez no quiera estar aquí. Sujeté el almohadón con fuerza. Mis ojos se dirigieron al brazalete en mi muñeca. Este brazalete de la buena suerte no sirve para nada. Usarlo solo hace que pensar en Tazuku me afecte mucho más. De todas formas, nuestro amor nunca funcionará. Arrojé el almohadón hacia un lado. ¿Cómo pude ser tan idiota enamorarme de una bestia? Sucedió justo después de ese pensamiento. El brazalete en mi muñeca comenzó a contraerse y me apretó con fuerza. ¡Ah! ¿Qué está pasando? Después de eso el brazalete se rompió en pedazos. ¿Qué? El brazalete cayó al piso y se decisó en humo. La nube de humo se hizo cada vez más grande y de ella empezaron a salir sombras negras. ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? Las sombras negras se movieron por toda la habitación. Sus ojos eran rojos. Solo mirarlos me paralizaban de terror. ¡Son espectros! Las sombras negras volaron hacia mí. ¡Ah! Las sombras desaparecieron al tocarme. Sin embargo, el contacto con ellas me hizo sentirme pesada y tuve la sensación de que estaba siendo poseída. ¡Ah! ¡Ayúdenme! Alguien, por favor. Arlequina. ¡Tazuku! Otro grupo de sombras se dirigió hacia mí. ¡Cuidado! ¡Arlequina! Continuará. Pero vamos, hombre, no me fastidies. Tiene que dejar esto. O sea, ¿tiene que acabar esto así? ¿En este momento? Ahí cuando no sabes lo que va a pasar, que te dejan en una situación crítica, a punto de que pase alguna cosa mala o buena, yo que sé, algo. Pues ahí te lo dejan. Ahí, con dos pares. ¡Jopel! Bueno, es lo que suele pasar en estos juegos, que te lo dejan siempre ahí intrigante. Pero bueno, el lunes que viene sabremos lo que va a pasar. Uf. Espero que nada grave. Espero. Pero bueno, ya sabemos cómo está esto. Bueno, ¿qué os parece? Tenéis que decírmelo. ¿Qué os parece que Sin Camilla haya ido de compras con nosotros? A mí me ha gustado, ¿eh? O sea, ha estado chulo. Ha estado chulo eso de que venga a comprar con nosotros. Por otro lado, los celos. Los celos, las inseguridades y el amor que nuestro personaje siente por Tazuku. Ahí están. O sea, se plasman. Amirai la tiene entre cejo y cejo. O sea, está ahí, pero como que la quiere borrar del mapa. Vamos, nuestro personaje, ¿eh? Porque se nota ahí que hay celos. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. De todas maneras, me lo ha parecido a mí. Oyoko estaba percibiendo, o sea, estaba percibiendo, sí. Estaba percibiendo los espectros. ¿Sabía que había algo raro ahí? A mí me parece que sí. Pero bueno, ya veremos. Vosotros decidme en los comentarios. Bueno, espero que este capítulo os haya gustado. Perdonad si he tenido algún que otro fallo, pero me imagino que sí. Y hasta el lunes que viene. Ah, si no os olvidéis de darle al like y de comentar. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!